Hola y bienvenidas a un nuevo martes de estreno. Bueno, para las que no me conocen, yo soy Daniela Núñez, soy autora del blog The Velvet Secret y este espacio de YouTube es una prolongación del blog. Así que siempre van a ver tips de moda, vamos a hablar de tendencias, tips para los tipos de cuerpo, morfología y todo eso y más. El día de hoy vamos a ver un video con looks otoño-invierno 2018. Porque muchos de ustedes me están preguntando, Dani, ¿qué utilizo ahorita que está haciendo frío? Está haciendo frío, pero hoy día no sé por qué ha salido el sol. Pero está haciendo frío y no quieren verse como un oso polar. Así que les voy a dar unas 5 opciones para que se vean en tendencia super chic en este invierno. Así que si estás interesada en ver estos looks, sigue viendo este video. Look casual chic El estilo casual chic se caracteriza por tener mucha onda y mantener esa línea arreglada, pero sin hacer mucho esfuerzo. En este outfit he utilizado prendas básicas de temporada como un jean corto y recto, un polo básico, blazer y zapatillas. Si quieres darle una onda más ejecutiva, cambia las zapatillas por tacos y si quieres usarlo más urbano, cambia el saco por una casaca de cuerina. Los noventas están de vuelta. Este tipo de looks han vuelto con mucha fuerza esta temporada, inspirándonos en los colores fuertes de esa época, la mezcla de texturas y estampados, y agregándole la onda grunge al look con unos combat boots. Si tienes mucho frío, no dudes en ponerte unas panties negras o transparentes y algún calentador debajo de esa chompita. Estarás más que abrigada. Este look es super juvenil, así que prueba usándolo para la universidad, alguna rego entre amigos o alguna salidita por la noche. White and Baggy Sé que a muchas no les encanta esta tendencia, pero a mí me fascina. Se trata de usar prendas holgadas que no te dibujan la figura en la parte superior como inferior. Normalmente estos looks se combinan por excelencia con zapatillas, para darle esa onda casual y desprolija, pero también puedes usarlos con tacos si prefieres. Yo le di ese toque arreglado agregándole una pieza de fake fur. Para utilizar este tipo de looks, siempre recomiendo marcar la cintura con el alto del pantalón o agregarle una correa. Prueba usándolo para la universidad, trabajo o alguna salida cool con amigos. Abrigada pero con estilo. Los días grises nos invaden, pero no por eso debemos dejar el color de lado. Recuerda combinar las piezas de color con neutros, como este perla que lo balancea, pero no le restan protagonismo. Este look es perfecto para un día de reuniones con clientes, trabajo en la oficina o alguna exposición en la universidad. Pocas piezas, pero juntas, crean un look armonioso y lleno de actitud. Nos vamos de fiesta. Está claro que todos los looks que les he demostrado están llenos de color y esta no es la excepción. Si es fin de semana y quieres salir con algo diferente, prueba esta opción de usar un conjunto de blusa con falda y agrégale toques rockeros e imponentes al look. Yo le agregué esta casaca de cuerina más unas botas con tachas lista para irme de fiesta, pero cómoda. Estos fueron los looks. Espero que les haya gustado, que les haya inspirado, porque la idea, como siempre digo, es que ustedes se inspiren en estos looks y lo amolden a su tipo de cuerpo, a su estilo de vida y de todas maneras a sus gustos personales. Y si quieres saber de qué marca es cada prenda que estoy usando, puedes ver en la descripción del video todo el detalle completito. Así que no se olviden que ahí está toda la información. Y bueno, si tienes algún comentario extra, alguna sugerencia, igual, escríbeme en los comentarios de abajo y yo los voy a estar leyendo y respondiéndoles absolutamente todo como siempre. No te olvides de todas maneras en suscribirte al canal porque yo sé que estás interesada en ver un nuevo episodio todos los martes. Así que nos vemos el próximo martes. Adiós.